Moe, ¿tú sabes lo que ha sufrido todo el fandom? ¿Eh? Con Iba ahí en la playa, con el solecito y los bañadores para no hacer fotos. ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí, es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Las filtraciones era verdad! ¡Ahhh! ¡Dios, es la verdad! ¡Ay! ¡Sí! ¡Joder! ¡No! ¡Era verdad todo el tiempo! ¡Ay! ¡Dios! ¡Sí era verdad! ¡No me voy a coger! ¡Uy! ¡Era verdad! ¡Las filtraciones eran ciertas! ¡Es la verdad! ¡Era verdad! ¡Era verdad! ¡Era verdad!